Aún el clima fresco atrae a las familias al centro turístico Silone para darse su chapuzón en las piscinas o simplemente para disfrutar y desestresarse con el ambiente campestre del lugar. Vengo de la Máximo Verde de Managua y aquí con mis niños disfrutando de esta sabrosa agua de Silone. El ambiente es tranquilo, saludable, higiénico, sabroso, refrescante y aquí andamos pues con la familia. A las personas les encantan las políticas de atención en este sitio, como el no permitir el ingreso de bebidas alcohólicas, el módico precio de las tarifas de ingreso, entre otras condiciones. Todo está accesible, está bueno, sobre todo el ambiente, que es bueno, pues es sano, es sano. ¿Y tú puedes traer su comida también? También, sí, nosotros a veces traemos comida. Ahorita en esta ocasión no trajimos porque queríamos venir pues a estar tranquilos, sin cocinar, pero también hemos traído en otras ocasiones. Sí, es muy bueno el lugar. ¿Recomiendas este lugar para las familias? Claro que sí, es un lugar muy sano y campestre sobre todo, claro que sí. Es bueno que vengan para que se, estar en familia, la familia, pues a que haya más unión en la familia. Para quienes aún no conocen este centro turístico, Silone se ubica en el kilómetro 16, carretera hacia Masaya. El precio de ingreso por persona es de 20 córdobas los adultos y 10 córdobas los niños. Silvia Méndez, Romero TV Noticias.